Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Por acá yo estoy por el supermercado Dándole comienzo a este videíto Mi nombre es Mercedes Martínez Bienvenidos sean todos Pescado, sobrita Esa barrita Las costillas Tengo que llame de la sugerencia Para comprarlo allá La receta del vlog de hoy Vamos Hola, hola a toda mi gente linda Gracias por darle play a este video Yo estoy por acá en el supermercado Mirando, me encanta Mirar las cosas en el supermercado Estaba mirando Esto que se llama Kinchi, que yo quiero uno Eso usualmente lo comen los coreanos Ya yo lo he probado, me gusta como saben Pero estaba mirando Los precios, me gusta venir aquí Donde están las frutas y los vegetales Que lo ponen como en una esquinita Y suelen ser bien económicos Miren, ahí estaba yo mirando el ñame El ñame es súper caro, nenas Miren esta yautía Se ven provocativas Pero no, voy a llevar el ñame y yautía coco Para recetas Así que no te pierdas los videitos Porque vamos a tener muchas recetas diferentes Esta fruta yo no la conozco Yo no sé qué Para que ustedes la conocen, mi gente linda Ya me da tanta curiosidad Miren, por acá tienen lo que son las frutas Miren este durazo Pero a los niños no les gusta mucho el durazo Por eso no lo llevé por solamente un dólar Me llevé un paquetito de uva Porque eso sí comen ellos Por un dólar está súper bien Para darle un poquito de merienda a los niños Bueno, ya estaba mirando una carnita Para hacer una costilla A los hijos míos les gusta mucho la costilla Así como barbecue, frita Lo que no les gusta mucho es el pollo, mi nena Cuando yo hago pollo Ellos me lo dejan ahí, no se lo comen Ellos son más de carne Ya sea de res o así en costilla Estaba mirando Estaba un poquito costosa Los precios entre 7, 8 y 10 dólares Bueno, me voy a llevar un paquetito ahí Para hacerse ahora a los niños Para mí yo voy a hacer un pescadito Tengo eso de hacer un pecado frito Que es lo que vamos a estar haciendo en el blog del día Bueno, estamos en el área de los mariscos Ustedes saben Los mariscos son bien costosos Yo voy a llevarme un pecado aquí Como en slide Ya yo lo he comprado anteriormente Me voy a llevar unos cuantos pedacitos Para hacerlo frito A mí me da mucha curiosidad Y siempre me quedo mirando Los pescados que las personas eligen Porque yo no tengo mucha experiencia En pescado El único que yo conozco Que yo sé que sabe bueno Es el pardo rojo Y es el que siempre compro Pero ese pescadito es súper costoso Entonces pues siempre veo la gente Que escoge pescado Y le pregunto Que qué tal Si es bueno Porque lo único malo del pescado Es que te sepa como a tierra Eso es lo único malo Vamos a hacer el arrocito Para ir avanzando Aquí voy a hacer un sofrito pequeño Voy a picarle cebollita Voy a hacer el arroz en olla Pero le voy a hacer El sofrito primero Voy a hacerle el sofrito primero Voy a ponerle la cebollita Aquí Este fue el guandul que compré Y se lo voy a poner aquí también Yo espero que ese guandul Se ablande en la olla Porque ese guandul viene crudo Bueno Saben que no pueden dejar Que se queme tu sazón Orégano Era un comino Pimienta negra Vamos a ir ajo Puedes utilizar el ajo Como tú lo quieras Yo lo utilizo así Más fácil para mí Vamos a ponerle paprika Para darle color La paprika es excelente Porque no te le cambia el sabor A mí me encanta cocinar con paprika Vamos a mover Que no se nos vaya a quemar nuestro sazón Voy a calentar agua en mi olla Por si tengo que ponerle un poquito Para el sal de esta Himalaya en grano Bueno, no le voy a poner toda Yo creo que no Voy a ponerle un poquito de caldo Maggi Que esto vendría siendo Como la sopita Yo espero no quede rico Con el volumen bajito Recuerden que no se nos vaya a quemar Nuestro sazón Acá yo tengo ají Ya picado Lo meto en la nevera Para que no se me eche a perder Y le vamos a poner Un pedacito de ají Que le dé mago Agregando un poquito de agua Ahora yo voy a lavar el arroz Para ponerlo en la olla Ok, vamos a agregar ya el arroz Yo tengo aproximadamente 3 tazas Ven, no se nos pegó nada en nuestro sazón En la paella Aquí está Listo, ahora le pongo el agua Yo nunca he hecho esto así, ¿no? Primera vez inventando Tengo el presentimiento de que va a quedar bien rico Tres tazas de agua Y el agua la tengo previamente calentada Hacia el proceso El proceso es más rápido Ahí está Este morito va a quedar rico A mí me encanta el moro, nena Lo tapamos Lo tapamos La rociaza Yo voy haciendo la carne Y esto Mira, miren Ya tengo aquí El pescado sazonadito Las costillas para los niños Voy a prender Ahí Pescadito Creo que lo voy a freír Ya está sazonadito Por eso lo voy a dejar ahí que cojo un poquito más de sazón Básicamente utilicé los mismos sazones que yo utilicé para el moro Lo mismo Para sazonar esto Me compré, nena Este chile Dice ají picante Este que es la Quincy Y compré este ají Este ají para probarlo ¿Ven? O sea que yo tengo una relación de amor y odio con el ají Pero yo lo que quiero hacerlo Para ponerlo en la ensalada Picarlo Sacarle la semilla Y hacerlo Y este también Quiero probarlo Voy a destapar este Para probarlo Porque este se come así Esto es caro Este es el potecito Costó 6 dólares Cuando vaya a Walmart O en Aldi 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 Para comprarlo allá Porque esto Este es el Se llama Quincy Esto tú lo puedes hacer Pero los ingredientes Lleva demasiado ingrediente Y como yo no lo como mucho Mejor lo puedo comer así Lo voy a poner en la comida A mí me gusta ponerle como asesorio a la comida Yo no sé si tú eres igual Pero a mí me gusta Ponerle muchísimas cositas a la Verdurita y cositas así a la comida Me encanta Esta es la comida de los niños Esta es la de Manuel Que Manuel come moro Sammy no come moro Le puse arrocito blanco Esta es la ensalada de Sammy Porque a él no le gusta que le entreveren nada Con la comida Y acá le puse barbecue Para que le pongan la carne Si a él le gusta Y ketchup Va a acompañar con este juguito Zunky Y pues eso se va a hacer su alburos Ya voy a servir la comida mía Ya los niños Comieron Gracias a Dios Yo le sirvo a ellos Pero es porque como yo grabo Aquí yo tengo mi tazita Que la uso Para no Pasarme de la ropa Voy a ponerla acá Vamos a hacer unas Cuantas combinaciones Por ejemplo Aquí tengo el pescado El pescado que frey Que se me dé barato Le voy a poner En un ladito acá Todo mi pescadito Mmm Le voy a poner Lo que hice Del chile No lo he probado No sé si pica So Que tal por acá Vamos a servirnos Bastante ensalada Una buena porción de ensalada Esta es la lechuga Tiene así como Un poquito de repollo Pero El repollo que te hice aquí La ponía es la ensalada Ahí quedó la roja Miren que ricura Ay, ay, ay Hay mujeres Ahí sí Hay esta comida Ay, no Tengo un deseado Comer Mira que no he comido Nada hoy Bueno, sí he comido Pero tengo hambre Pero mi bella Llegó el momento Más esperado Al menos para mí Que tenía esta Ambrita Yo Tengo hambre Puse esta bebida Aquí Miren De kiwi A mí casi No me gusta Poner bebida Porque No avanzo A comerme Toda la comida Pero yo Ni una foto Le tiré A la comida Tú Ay, Dios Mujer Ahora Sin muñecas Ya le tomé La fotito Esto Tiene una tentación De probar esto Le puse Cebollita ¿Verdad? Voy a poner un poquito Ahí A ver Si pica mucho Ahí mismo La maquil Si pica mucho Ahí mismo La maquil No pica A mí me encanta La rovina Mi salada Me la voy a comer Toda Dejo un poquito Para ñaño El pescado No era lo que yo esperaba El pescado Pero bueno Es importante Cada vez que uno come Uno pone Una ensalada En su plato Eso te va a ayudar A digerir la comida Mmm Es un repollo Morado Un plato Muy saludable En verdad Pescadito Con el chilito Pero pica Yo le saqué Toda la semilla No creas tú Que yo le dije La semilla Muy rico Y le voy a poner Gracias papá Yo le voy a poner Es de kiwi Trae así Como unas cositas Voy a poner aquí Este vasito Con el Lo que los niños Bebieron ahí También me gusta Comer Tomando Porque es que me lleno Demasiado Y no me como la comida Mmm Está bueno Un poquito verdecito Mmm Entonces saben Que no te estoy Casi mucho subiendo Vídeos Porque Youtube Me recomendó Que subiera más Vídeos Short Incluso me lo paga Hasta mejor Eh Para mí Me gusta subir Tu video blog Pero Youtube Me hace Unos meses Que me dijo Que subiera más Vídeos Short Porque me lo paga Mejor Y como para Llegar a más personas Porque Lo importante De este canal Nenas Es que nosotros Podamos llegar A más gente Que a subir Los suscriptores Entonces Mmm Yo te voy a decir Sincera A mí me gusta Hacer mi video Así blog Lo videíto Short Aunque No batallo Tanto Pero No es lo mío Pero Tengo que llevarme De la sugerencia De Youtube Esto picará mucho Nenas No me ve No pica mucho Pero yo me imagino Cuando se acabe Es el líquido De ahí Porque la tapa Mira como viene ¿Qué uno va a hacer Con eso No puede ser Que es un robot Muy bien Nena Entonces Voy a trabajar Más en los videíto Short Para que subamos Los suscriptores Llegar Llegar a los 10 mil Ya A la hora de yo Hacer los videíto Blog Hacerlo un poquito Mejor Y así Mira por qué Muy rico El tubo Está buenísimo Estoy hecho mucho vinagre Mira qué rico Podemos poner Chilito Ahí Dame un poquito El arroz Es que el arroz Me gusta mucho Chilito mi gente linda, gracias por haber visto este video, si no te has suscrito a mi canal, mi bella, suscríbete, y si aún no le he dado like a mi video, por favor, dale me gusta para que esta familia siga creciendo y seguirte haciendo videitos así, de recetas, acá en el canal. Vean los videos, ustedes no ven los videos por completo, yo me di cuenta por un comentario que me dejó mi bella, me dice, pero con el jugo ese de piña, que me dijo que cogiera la piña y que hiciera un jugo de perapiña, cuando yo dije que yo había hecho eso en el video, me doy cuenta que ustedes no están viendo los videos, ahí, 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 ahí si hay problemas y no ven los videos, ahí si hay problemas, mejor espera, que tu tenga un tiempecito, para ver el video, o déjalo correr, porque more, me quemas en youtube si no lo ves por completo. Yo las veo, conmigo hasta la próxima, te mando muchos besos y mucho abrazo, y aquí terminamos este videito, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!